Vamos a ver el vestuario que en la clasificación anterior fue una fiesta. Permiso. Adelante. El jefe de la utilería, Marito Di Stéfano. A ver, vamos a poner a ver qué es la música. A ver. Momento cultural, ¿eh? Para Tays Sport. Parece Trento en el verano. Es la música, Diego, que no vas a poder escuchar en el verano. Recordá que va a venir todo muy tempranito en el verano. Pero bueno, no te lo quería decir. ¿Para qué tocaste ese tema, no? Que lo nace más, por favor. Arrancamos por allá, empezamos a bajar el volumen de la música. Bajamos un poquito, Juancito. Está conmigo Juan Pablo Santos, Eduardito Buni aquí. Bueno, el uno. Argentina hoy. Diego y muchachos, juega con camiseta azul. Los arqueros van a salir con buzo blanco. Este es el buzo de Chiquito Romero. Lo vamos a ver, después se lo vamos a doblar como corresponde a la gente de la utilería. Miren qué lindo. Hermoso. Fijate si podés agarrar algo para el nene de Juampi, ¿eh? Quedate tranquilo que acá vamos a sortear algo. Lo que pasa es que no sé si le alcanza con un buzo. Ahora vamos a venir con el de Chiquito Romero. Empezamos a recorrer los casilleros. Argentina, como les decía, juega con la camiseta azul. Esteban Edul, buzos blancos para los arqueros. Hay números que todavía no se han definido. Ahí Esteban Edul dice tener un equipo. Romero el 1, Garay el 2, Campañaro el 3, Zabaleta el 4, Bigli el 5, Domínguez el 6. Y Cardi llevará a las 7, ¿eh? Fíjense. 8 Augusto, 9 La Mela, 11 Maxi, 12 Orión, 14 Sosa, 15 Somoza, 17 Fernández, 18 Rodrigo Palacio, 20 Mercado, 21 Andújar, 22 El Hombre del Mate, el Pocho Lavesi, y 23 Basanta. Miren los botines de Lavesi, dedicados. 1, Tomás. ¿Te los ponés, Turco? Y Yannina. Hermosos, hermosos. La 10, no se sabe quién la va a llevar. No sabemos quién va a llevar la 10. No lo sabemos todavía. Les decimos 20, 17, el de Fede Fernández, 3, 12, 23. ¿Y quién puede ser? ¿Quién te imagina? ¿Maxi, La Mela? La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea, ahora vamos a tratar de averiguarlo. Miren la camiseta 10 que está apartada. Muy linda, por cierto. Vean, miren. Es esta. Hermosa. A todos nos retrotrae a lo que pasó en México 86, ¿no? Sí, claro. El 22 de junio, no la lleva Messi, no la lleva Güero, veremos quién es el agraciado hoy. Nos falta un sector, allí clásico, lo acompañan a todos lados al plantel, la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, Virgen de Satanudos, debajo la caja fuerte. En AFA, algo muy bueno, están instalando cajas de seguridad en cada locker, algo que está haciendo Rubén Mochela. ¿Alcanza con una? Por Dios. No, bueno, por eso... Pero van con grandes sumas de dinero a los partidos. No, pero sabés, Diego, vos sabés que ha pasado muchas veces que jugadores dejan medallitas mientras van a jugar celulares, alianzas, cadenitas, y desaparece algo que tiene mucho valor en lo personal y obviamente que no es grato. Entonces aparece siempre esto de la caja de seguridad. Muy bueno en AFA que tienen algo individual puesto desde hace muy poquito tiempo.